Esta es tu moda y es como tú Porque lo que tú eres solo lo eliges tú Mini and you Hola chicas, me he apuntado al equipo de natación del instituto Men sana e incorpore sano Y nos han dado esta bolsa para guardar las cosas de la piscina Todas las del equipo tenemos la misma bolsa Y yo he decidido darle un toque original a la mía ¿Queréis saber cómo? Con esta chapa de inspiración mini ¿Ah que es genial? Vais a ver que sencillo es fabricarlas Necesitaremos esmalte de uñas de colores Fieltro negro gordo Forro adhesivo Plantillas que encontraréis en la web Aguja e hilo Lápiz blanco Moneda de 50 céntimos o un montón del mismo tamaño Imperdibles Y por supuesto chapas Empezamos pintando la chapa con esmalte de uñas de colores Antes de recortar los iconos cogemos la plantilla que hemos sacado de la web Y la forramos toda entera con papel adhesivo Después la pegamos al exterior de la chapa Marcamos en un fieltro negro gordo Un círculo con una moneda de 50 céntimos O un botón del mismo tamaño Y un lápiz blanco Le cosemos un imperdible con cuidado Y por último pegamos el fieltro por dentro de la chapa Y mirad el resultado final Mola, ¿eh? Además va genial con otros bolsos y podéis hacer infinidad de modelos diferentes Y vosotras ya sabéis Si queréis ver el consejo de hoy paso a paso podéis entrar en nuestro blog Miniayu Hasta la próxima, chicas ¡Oh, oh, oh, oh!